En los pasados días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la remodelación de la línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que va de observatorio a Pantitlán, y en la cual todos los días, más de 750.000 usuarios utilizan las 18 estaciones con la que cuenta o la conexión con nueve líneas. Este cierre es indispensable porque tiene que haber una modernización integral de la línea 1. Ya no puede esperar más. Es algo que se preparó durante dos años y medio. Sin embargo, usuarios del Metro aseguran que esta remodelación va a ser solo superficial, pues comentan que si se quisiera mejorar la infraestructura, se habría hecho desde hace años. Realmente siento que va a ser superficial porque si se traslase de una remodelación o de mejorar la línea ya se estaría haciendo desde tiempo anterior y no apenas ahorita. Aparte de que se puede hacer, si se llevase de verdad un mantenimiento, no tendría por qué estar tan dañadas las instalaciones como realmente lo están. Como siempre, eso lo hacen parcial y pues no lo concluyen o le dan muchas largas a los servicios que dan de mantenimiento. Por lo que los miles de usuarios tendrán que ser trasladados de acuerdo con el titular de la Secretaría de Movilidad CEMOVI de la Ciudad de México, Andrés Layuz, en 220 unidades de transporte de pasajeros RTP, mismas que no serán suficientes para los miles de usuarios afectados. Ante ello, los usuarios aseguraron que se verán severamente afectados para poder llegar a sus centros de trabajo o escolares. La verdad me estaría afectando muchísimo porque como es mi medio de transporte para el trabajo y la escuela, pues realmente es gastar más pasaje. Aparte de que sí, de por sí es complicado entrar al metro y poder desplazarme. Ahora, si está el cierre, por mayor razón se me va a hacer más complicado. No, pues sí me afecta porque los tiempos que tenemos que hacer son más largos y hay que buscar opciones, alternativas que luego son complicadas por la saturación de la gente. Finalmente, dicha remodelación que iniciará el 9 de julio y concluirá en agosto de 2023 es obligatoria, pues desde hace 53 años de su creación, el metro no ha tenido mantenimiento continuo, por lo que usuarios hacen un llamado a las autoridades para que cumplan con esta obra. Ahora sí, como dice el gobierno, que si de veras lo van a arreglar bien, pues a lo mejor sí, una parte se está bien, para que ya no haya tanto retraso. Reportó Judit Palacios.